Manu No sé qué busca usted ahí, a no ser que sea un enano Estoy buscando una guindilla ¿Una guindilla para qué? Yo siempre tomo las alubias con guindilla Bendita sea la virgen Pero esta cocina es mí, así es que salgase o le monto un show El señor pasó que me ha autorizado a moverme con libertad por toda la casa Lo siento, pero yo no me voy de aquí sin desayunar ¿Y qué crees que me va a asustar por eso que yo estoy colgado? A mí mi padre me enseñó a usar su escopeta cuando yo tenía 7 años O sea que las armas me la traen floja ¿Qué? ¿Huelen bien? Pues mala pinta no tienen, ¿no? Pero cómasela afuera, por favor, que tengo mucho que hacer Usted debe ser Toñi ¿Y cómo lo sabe? He oído hablar de sus croquetas Según mi jefa, siempre me ha dicho que son las croquetas mejores de Europa ¿Qué son? ¿De bacalao? No señor, de jamón Ya me gustaría probarlas Pues ya tendrá tiempo Llevo 40 años haciéndolas Pues yo llevo 15 años desayunando alubias Dígame dónde guarda las guindillas Este platito es para usted Pues ahí en el armario al lado de unas latas Oye, ¿y usted no le pone un poquito de chorizo? Yo le pongo oreza, una puntita de tocino y guindillas, por supuesto Pues la pinta es cojonuda, con perdón Muchas gracias Nada más llegar aquí, las he puesto en remojo Ay, cómo me recuerdan esas alubias a las de mi pueblo Esos eran comidas y desayunos Y no aquí cereales, cereales A mí me recuerda la comida de los perros No ve usted los problemas que tengo yo en los hoteles con los desayunos Yo siempre llevo mi propia comida en el maletero del coche Patatas, legumbres, un poco de todo ¿Qué? ¿Abrimos este vinito de toro? No, por mí no se moleste Chata, chata, yo tengo que evitar Ayer pasé por Arganda y vi estas manitas de cerdo que pedían guerra Uy, yo las hago muy ricas, con tomate y una revita de tomillo ¿A la gente de esta casa le gustan? Uy, qué baja, en esta casa solo comen cosas lig Bueno, pero se puede saber qué es este olor Don Arturo, son manitas de cerdo, muy ricas Y Arganda Manitas de cerdo, pero no puede ser Disculpe, joven, pero esta es mi casa Y aquí se cocina a sus horas Así que hágame un favor de ir a ver cómo están los geranios O a tomar la fresca No le haga caso que esta casa no es suya Mejor que se vayan friando, ¿eh, Toñi? Vale, váyase tranquilo, que ya se las vigilaré No te das cuenta, Toñi, que este olor se pega a la ropa Huele que apesta Usted es tan fino que solo le gusta la bichichua Así que le está quedando esa cara de mirriado Oye, haz el favor, Toñi, no me faltes al respeto Esta familia estamos pasando por un trance verdaderamente desagradable Y tú, perdóname que te lo diga, parece que estás en la verbena de tu pueblo No, señor, yo estoy cumpliendo con mi deber Ángel, ¿quiere una croquetita? No, ya te he dicho mil veces que no van con mi dieta Pues con la mía se van, míreme, 40 años, triunfándome Ya, ya, aquí lo que te pasa es que quieres que encorde a todo el mundo porque te conozco Pues mira, ahora que lo dice, te veo yo un poquito más gordo, ¿no? ¿De qué? ¿De qué gordo yo? Toñi, haz el favor, no me des ese discurso y yo que voy a estar gordo Pero si tengo la misma talla que cuando tenía 25 años Se está estudiando mi caso para llevarme a Alguines ¿En qué provincia de Alguines es ese? Lo que más de mentiras que se hará, anda usted con el guine para arriba Chacha, calla, calla Esta madrugada el empresario Agnán Pasovi ha sido detenido por agentes de la policía judicial Acusado de blanqueo de dinero, extorsión, fraude inmobiliario y manipulación para alterar el precio de las cosas Ya obran en poder del juez López Santa María documentos que prueban su culpabilidad No me lo puedo creer, este tío es un vistillo Pues yo el primer día que le vi, dije, este no es trigo limpio Has escuchado, una manipulación para alterar el precio de las cosas He de reconocer que eso no se me había ocurrido a mí y mira que yo pienso ¿Usted piensa? ¿A usted se le ocurren cosas? Ande, ¿cómo es una croqueta que lo está deseando? Que no, que no quiero croquetas Oye, mi sobrino es inteligentísimo, no entiendo por qué está en la cárcel Arturo, te llaman por teléfono, es curro Ya, ya voy Coño, otro delincuente, vaya bien Así que no íbamos a notar su presencia La notamos nosotros, la está notando el barrio y está llegando a Avilés Hasta en Avilés nos da notar No sé, la verdad es que está un poco pesadita Pero, compréndelo, a su edad, ¿qué quieres? Se lo va a contar a don Arturo, señora Oye, Toñi, que no estoy para bromas, ¿eh? ¿Y lo va a estar a dejar ahí? ¿Voy a dejar ahí el qué? Mi agresión ¿Va a estar a dejar que me vaya de rosita? Eso es decadencia, don Arturo Lo lógico sería que me dijera usted Una está sorda, la otra está gorda La contrafensiva, el matute de siempre Si no me dice algo, yo me aburro Toñi, que estás para allá, come y calla, come y calla Oye, pues sí que es raro, ¿eh? Pero es que así, a simple vista, no parece que tengas fiebre Oye, ¿queréis dejarlo en paz? Que estoy viendo No, la verdad, Arturo, es que parece que... Toñi, tiene razón, me parece que estás, no sé, con alguna preocupación raro Yo te encuentro muy raro Es algo del despacho Seguro que es Nicol No te gusta que sea la jefa ¿Pero qué me importa a mí que sea la jefa? Que estoy bien, Pilarín, que estoy bien, estoy bien Uy, a ver si va a ser que estás deprimido Pero, Elvirina, tú estás igual que la Toine, estás para allá, ¿eh? ¿Tú quieres que haga una cosa? ¿Puedo llamar a Jonás para que te visite? Pero, joder, ¿pero cómo vas a llamar a Jonás? Si Jonás es ginecólogo Pues tiene razón, Elvira Mira, si está usted deprimido, lo mejor será que le vea un loquero de esos ¿Y por qué no te vea a ti un loquero? ¿Eh? Pero que no estoy deprimido, que estoy bien Oye, pero no me grites Que no te grito, es la dichosa tele, ¿eh? Pero, oye, esa venita, ¿por qué no se pone el sonotone? Oye, que genial, lo tiene puesto, Arturo, hijo Y bueno, ¿y por qué no quieres ver a Jonás? Es un chico estupendo La dicha a mí me va a dar algo Pero, ¿cómo voy a ver a Jonás otra vez que es ginecólogo? Además, ese tiene cara del doctor Jekyll en fase terminal Muy poco gracioso esto, ¿eh? Y además, no te lo aguanto No, Elvira, por favor, no te vayas, hija Pero, pero, chata, lleváis una hora todas dándome caña ¿Y a mí qué se me ocurre decir una broma de nada? Pero, hombre, si le parece a usted bonito decirle a la niña Que su novio es el Frankenstein ese Le hice un favor, Frankenstein Comparado con su novio, el Jonás, es Robert Redford Si la culpa de todo esto lo tiene la dichosa televisión Vaya, hombre, menos mal La sorda ya paró la televisión, menos mal Hijo, qué alivio ¿Pero qué pasa ahora? Son Padrito y Benita Se han puesto a jugar a un videojuego Y yo los aguanto Hacerme caso, hay que cargarse a la vieja Que vamos a estar más tranquilos Vamos a cargarnos a la vieja Pues tiene razón el jodío Ay, perdón, se me soltó la lengua Muy mal, muy mal, muy mal, Toñi Oye, pero no te preocupes, Arturo, ¿eh? Que ya estoy sobre la pista del director de la residencia Esto es cuestión de unos días, lo tengo yo Bueno, bueno, pues tú misma, Pilarín Porque te veo muy suelta, muy suelta te veo Oye, pero solucionalo pronto Porque si no, vamos a acabar en esta casa Todos sonados, ¿eh? Y tú sí recomiendo, Toño Ah, sí, así estás hermosa ¡Portrío! ¡Esto, no, no, no! ¡Esto, no, no! Gracias por ver el video.